Este fin de semana se llevará a cabo en la ciudad de Valledupar el Nacional de Patinaje Copa PIP Vallenata 2022. El evento se desarrollará en el patinódromo Elías Ochoadas en las categorías Patín Recreativo y Patín Profesional Novatos los días sábado 8 de octubre y domingo 9 de octubre. Más de tres clubes de la Bella Hija del Sol viajarán a participar de este evento importante en esta disciplina deportiva, quienes esperan tener un buen desempeño y demostrar las capacidades de sus deportistas. Es por esto que esta semana han intensificado sus entrenamientos para demostrar de qué están hechos. Los deportistas viajarán este viernes en horas de la noche a cumplir la cita de participación en este torneo importante.